Hola, soy Manuel Armallones, soy psicólogo y estamos trabajando en cómo establecer nuevos hábitos de vida saludable, nuevos hábitos. Recordamos siempre que un hábito no es más que un estímulo, que puede ser de nuestro contexto, por ejemplo, cuando llegamos a un sitio, pues ese sitio nos recuerda que tenemos que hacer algo, puede ser físico, orgánico, pues notamos alguna sensación de hambre, de cualquier otra sensación física, o nos puede llegar ese estímulo a través de una aplicación móvil, una señal, como por ejemplo cuando tenemos WhatsApp, una señal que hace que yo, una notificación, vaya, mire mi teléfono móvil y emita el comportamiento de ver exactamente quién me ha escrito. Todo eso que tenemos absolutamente automatizado en nuestras vidas no son más que hábitos. Nosotros aquí estamos pensando en cómo establecer hábitos saludables. Ya hemos dicho, hemos comentado, se pueden leer en el modelo del profesor BJ Fogg de la Universidad de Stanford, que es el autor de esta serie de técnicas, que es muy importante que nuestro hábito sea lo más pequeñito posible, lo más fácil de hacer posible. Bien, vamos ahora a algo que realmente es muy importante y que no dejamos de comentar en estos talleres, es la idea de que hay que plantar el hábito. Es una de las cosas más importantes porque es el entorno, es el contexto el que nos da la señal para que llevemos a cabo nuestro hábito. ¿Cómo se planta un hábito? Pues tenemos que buscar acciones que realicemos en nuestro día, en nuestro día a día, el de cada uno de nosotros en nuestro día a día continuamente. Por ejemplo, todos nos levantamos, vamos al lavabo, entramos por primera vez en la cocina, nos duchamos, cogemos el bus, vas a recoger a los niños... En fin, una serie de actividades cada uno, y cada una tiene las suyas, que son las que de alguna manera determinan nuestro día a día. Pues ahí es el momento de plantar los hábitos, porque nos vamos a aprovechar de que ya tenemos una serie de hábitos establecidos para aprovechar y meter ahí ese nuevo hábito que queremos plantar, que queremos hacer crecer. Voy a poner una serie de ejemplos. Por ejemplo, el típico, siempre he comentado, ya he comentado, de entrar a la cocina por primera vez por la mañana y tomarme un vaso de agua. Otras personas utilizan algunos hábitos que son realmente muy interesantes también, que es, por ejemplo, cuando pongo a calentar la leche en el microondas, pues hago dos flexiones. Esto funciona perfectamente. Llegará un momento en que, si lo probáis, no podréis calentar la leche en el microondas sin hacer un par de flexiones. Otras personas lo hacen mientras se lavan los dientes, que es algo que también es un hábito que hay que tener, es un hábito que repetimos día a día, pues en ese momento hay quien aprovecha para hacer dos sentadillas. Luego ya profundizaremos un poquito más en esto. Pero, básicamente, la idea fuerza de este vídeo es que nos quedemos con la idea de que hay que plantar el hábito, hay que buscar un lugar en el que ponerlo. No quiero cerrar este vídeo sin explicaros algo realmente interesante que está absolutamente relacionado con esto. Hay una ecuación que podemos utilizar, que el profesor BJ Fogg nos ofrece para poder utilizarla a la hora de establecer nuestros hábitos. Es el siempre que, entonces, esto va muy bien para recordar la idea de plantar un hábito, siempre que entro en la cocina o me siento en el bus o cojo el ascensor y mientras voy en el ascensor pues hago una serie de hipotensivos, de ejercicios, siempre que, entonces, ¿no? Tenemos que buscar esos puntos en nuestro día a día. Yo en la libretita me apuntaría en qué momentos del día estaríamos dispuestos a establecer un hábito. Es muchísimo más fácil de lo que parece. Yo empezaría con tres hábitos, tres momentos del día en los que yo crea que pueda plantar un hábito. Lo pensamos y seguimos trabajando juntos. Muchas gracias. Gracias.